Muy buenos días queridos televidentes, pues en estos momentos vamos a hablarles del proyecto Gallina Feliz, Rico Huevo. ¿Por qué este nombre? Gallina Feliz porque en esos momentos tenemos las gallinas en un alojamiento o un galpón, cerrado, un recito cerrado, y al mismo tiempo, en el día, durante el día, la sacamos al pastoreo. Con la sencilla razón de que las gallinas puedan consumir lo que es algunas cosas de la naturaleza, como es el pasto, lombrices, puedan escarbar, y debido a eso las gallinas tengan una mejor postura. Rico Huevo, ¿por qué sentido? Porque el rico huevo se debe a que es un huevo semicriollo, a la debida razón de que comen su purina, su concentrado, se les pica maíz debido al cuchuco, y al mismo tiempo consumen lo que son pastos y escarban. Este proyecto lleva aproximadamente seis meses, y es con la sencilla razón de involucrar a la comunidad rural para que miren las ventajas de este proyecto, de que es algo que es rentable, es duradero, y que es un beneficio para la familia en general. En pocas palabras, vamos a resumir lo que venimos haciendo, una metodología con nuestro compañero. Muy buenos días televidentes, cordial saludo para todos. Nosotros actualmente presentamos el proyecto de gallinas felices, contamos con 45 aves de postura, como pueden ver, de raza isaurón, una raza terminalmente alta en la producción de huevos y en la producción cárnica. Actualmente contamos con una serie de instalaciones y de proyectos con el fin de mostrarle a las comunidades campesinas que es un proyecto rentable y que nos sirve mucho para la construcción de una buena vida. De cómo nosotros adecuamos las condiciones para que la gallina nos ponga el huevo todos los días y también para las condiciones de que la gallina se sienta bien en este clima acá. Nosotros en el proyecto de la granja, adecuamos las condiciones necesarias para la gallina regulándole la temperatura entre 28 y 33 grados centígrados. ¿Por qué? Porque es en la temperatura donde la gallina se siente bien y donde puede producir al máximo. Estas condiciones las hicimos forrándoles el galpón con tela y también bombillos para así adecuarle la temperatura al galpón. ¡Gracias!